Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción del reino de dios de este otro mundo posible en donde todos tengan vida y vida en abundancia esa es la propuesta de jesús para todos los pueblos para todas las personas y continuando nuestros diálogos de esperanza diálogos de fraternidad de solidaridad construyendo la paz hoy queremos tratar un tema muy bonito que es un testimonio de un misionero que ha dado su vida hace 39 años en la amazonía brasileña y que en este a finales del mes de julio se celebró la novena romería del pueblo que va al lugar en donde fue asesinado el padre ese que el ramín como testimonio de su derramar la sangre para que también en la amazonía haya vida y vida en abundancia y para compartir con nosotros hoy tenemos la dicha de tener el hermano o juan paulo martins es un misionero comuniano portugués que actualmente está trabajando en brasil y ha acompañado así muy directamente todo este caminar desde hace algunos años de la causa del padre ese que el ramín entonces queremos dar la bienvenida al hermano juan paulo para que esté con nosotros en esta tarde compartiendo su experiencia de todo este caminar con la espiritualidad del padre ese que el ramín bienvenido hermano juan paulo muchas gracias es un gusto un placer un placer muy grande estar aquí compartiendo un poco de la misión en brasil y de la experiencia no del camino también con el ejemplo la el testimonio de padres de que el ramín si usted ha estado en mozambique ha estado en filipinas y actualmente está en brasil como 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 te sientes así como un misionero en este dar vueltas para anunciar el reino de dios pues para empezar yo me siento afortunado no una persona un misionero de suerte con una buena fortuna no en el sentido no de que pues he tenido la suerte grande no de trabajar en distintas partes en distintos continentes y eso es pues por supuesto una riqueza muy 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 grande no y pues ya como casi nueve años no que he llegado aquí a trabajar en el continente de latinoamérica no en brasil y pues es muy distinto de todos los demás donde he trabajado antes no así que es una riqueza es un reto y una riqueza a la vez no muy grande muy bien que dicha hablando concretamente del padre ese que el ramín usted podría decirnos quién ha sido cómo fue a la vida de padre ese que el ramín pues sí padre ese que el ramín era un misionero muy joven no italiano que pues al terminar sus estudios no de de universidad no se sintió sintió el llamado para la misión para trabajar en la misión y y se dio a sus papás la gran sorpresa no de que se iba a entrar al seminario a la prepararse para ser un misionero y eso ya pues ya joven ya adelantado no y pues él no muy entusiasta en su juventud ya se ya se involucró no en un movimiento no juvenil no de de solidaridad muy fuerte en en italia no manos manos tendidas no manos tendidas no manos tendidas en italiano no un movimiento muy muy interesante muy importante y él se involucró mucho en eso antes de entrar en formación no con los componentes así que ya de juventud ya ya estaba mucho en ese movimiento no social de solidaridad de empeño y luego pues entró al seminario y siguió su formación no y y yo conozco y yo lo conocí cuando él estaba preparándose para antes de venir a brasil porque pasó unos pocos meses no en portugal y yo era apostolante estaba en coimbra no estudiando filosofía y ahí ahí él llegó en la comunidad estuvo ahí con nosotros algunas semanas no sé tal vez un mes no tal vez y y me acuerdo no de su jovialidad su alegría iba con nosotros en la animación misionera visitando parroquias y grupos no y me acuerdo pues que él era muy alto no muy alto altísimo no y cuando no me acuerdo muy bien no que regresando con nosotros la misa no durante el padre nuestro no él levanta sus brazos no hacia el cielo no y yo lo miro y parece casi no casi que tocaba no el techo no el techo no de la capilla con sus manos de tan alto que era no pues es nada más para reír un poquito no pero si era un hombre pues que después de poco se vino a brasil no y ya ha pasado como dos años no un año y medio ya escucho no que dice que él ha sido asesinado yo estaba ahí ya y yendo me estaba ya iniciando el noviciado y así que dice que él vino no hasta hoy yo lo comparto con la gente no y en rondón y acá no que me impacta muchísimo como es que un misionero no llegado a brasil con apenas un año y medio no apenas con un año de rondón ya porque no pasó más que un año en rondón ya verdad como es que un misionero incomoda tanto para que lo asesinen para que lo no escriben de de balas no de lo que lo maten en esa forma como lo hicieron tan bárbaramente no que como es que un misionero tan joven en tan poco tiempo va a no a perjudicar no hacer que la gente se sienta amenazada no para hacer eso no no la gente por supuesto no el pueblo no algunos pues de poder de grandes no eso sí porque al llegar al brasil si como usted dice ha sido destinado a trabajar en la parroquia de cacual en el en la provincia de rondonia y que en aquellos años los años 80 era una situación muy complicada porque era también un movimiento migratorio muy fuerte hacia la amazonía brasileña y también con toda la problemática de la tierra de grandes terratenientes que se hacían dueños de la tierra y mucha gente iba a buscar en un medio de vida para realizar su sueño de tener una familia un pedazo de tierra y es ahí también en esta iglesia que era muy comprometida con esta causa de la tierra de de los con de los campesinos que es que él va a trabajar y creo que es un poco en este contexto en el cual después él viene a ser asesinado por dando la vida derramando su sangre en esta tierra como era un poquito este contexto si de hecho no el contexto yo lo no lo he entendido no hablando con el pueblo no de allá de rondonia no con la gente que que sigue por allá no y lo he entendido también de las cartas no de los escritos desde que el ramín no que escribía a sus amigos a su familia que los relatos no conocíamos los reportes no que enviaba la diócesis no al obispo todo eso no ya se entiende no como la situación era de hecho no muy 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 difícil muy explosiva verdad de verdad y hecho no lo que el gobierno no hacía queriendo no hacer una colonización de esas tierras no de esas tierras no de esas tierras no de esas tierras de amazonía pues que estaban pues siendo no queriendo construir estas carreteras no abrir espacios nuevos y colocar en llamar a la gente del pueblo a migrar para allá no y eso hicieron no muy muy fuertemente y muy eficazmente luego hay en el lugar ese que él y la y el pueblo no lo recuerda muy bien que las cosas no eran así tan sencillas no y no marchaban así tan fácilmente no para nada de hecho lo que pasaba era era que pues las instituciones no gubernamentales no supuestamente para ayudar al pueblo a instalar y a tener sus sus partes no sus sus tierras de hecho lo que hacían era reservar y hacer grandes negocios no grandes intereses no grandes intereses no grandes haciendas no grandes tierras no grandes propiedades y eso pues cuántas veces dejaban a la gente sin sin un trozo de tierra no sin un pedazo de tierra y eso fue de verdad el problema que pasó y fue contra eso que ese que él empezó a hablar de hecho eso desde el 2017 la primera vez que estuve participando no ya lo entendí muy claramente que esas cosas no están solucionadas aún hoy no siguen muy muy fuertes y difíciles allá no no es lo mismo no no es en una fase inicial así no de 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 derrumbar no la la foresta no los árboles no no es en esa fase sino hoy es que las tierras no están ya pues ya derrumbada la la foresta los árboles y las tierras ya están no cultivables y hoy lo que pasa es que las familias no están siendo y las personas me lo repiten no mucho este año también como el año pasado y otros años no que los grandes no es como se dice los terratenientes no los los dueños no de de las grandes propiedades eso siguen intentando de poner a la gente del pueblo las familias para que se vayan a la ciudad para que dejen las tierras para para las haciendas las grandes propiedades no y eso sigue muy fuerte hasta hoy infelizmente sí y creo que es una cuestión de toda la amazonía no sólo brasileña también ecuatoriana peruana colombiana esa esta cuestión de de la amenaza a los pueblos a los territorios donde la gente está ubicada intentando luchar por su vida también hay la iglesia de la diócesis de jiparaná y últimamente también ha retomado un poco este compromiso de apoyar esta causa de ese que él es dando todo el incentivo el ánimo y a través de la romana romería que ustedes han realizado ya la la novena romería de que todos los años se repite ahí en el local en donde ha sido asesinado el padre ese que él cuál es la motivación que la gente encuentra para su vida de continuar en esta lucha por la defensa de la vida de la casa común teniendo como como espiritualidad la sangre derramada del padre ese que él sí entonces de hecho no se ve no desde dos mil uno no cuando ha entrado un nuevo bispo no en la diócesis de sí paraná ahí se ve muy claramente no una retomada de las causas no de la defensa de la agroecología de la defensa de la agricultura familiar no al revés de la de la grande agricultura de ese agronegocio no los de las maquinerías de no de las grandes propiedades no de verdad la agro la agricultura familiar no es lo que está muy impulsionado y de hecho no hay hay un proyecto no hay una asociación llamada instituto padre ese que el ramín no en la diócesis de jiparaná que desarrolla proyectos no en ese campo no de la agricultura de la agroecología de las sementes criollas no populares digamos no y locales semillas locales e intenta así no promocionar ese tipo de agricultura no que no destruye que no usa tanto los agrotóxicos no los los químicos no sino que usa los métodos naturales no que siempre se han utilizado y luego no también ahí hay un conectado con esto hay un proyecto de escuelas familias agrícolas que va exactamente en esa dirección no y que no está solo en rondón y no está solamente en la diócesis de jiparaná no está está por ahí esparramado por muchas partes no en la amazonía por lo menos en la amazonía brasileña y luego también pues trabajo con la con los sin tierra no el movimiento de sin sin tierra que es un movimiento muy fuerte en este campo de la agroecología de la agricultura familiar y que está también muy presente en la diócesis y desde luego pues la realidad de los indígenas no todos los pueblos indígenas que siguen siendo siendo no solamente en ecuador o en perú también en en brasil en la amazonía brasileña no muchos tantos pueblos no originarios están siendo perseguidos sus lideranzas sus líderes están siendo no asesinados y perseguidos actualmente no presentemente no siempre 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 persiguiendo no y eso es muy es un drama muy fuerte no así que en el tiempo de es que el ramí con el padre con el obispo no antonio posamayo salesiano el tema era muy así muy fuerte no una iglesia muy muy comprometida muy involucrada con el pueblo con las causas sociales no con los indígenas con la defensa de la naturaleza y luego pues hubo no una un cambio no cambio radical no y pues vino un otro obispo también el salesiano no y ese pues fue fue pues un desastre no en el camino de iglesia en el camino de las parroquias las comunidades la de la del laicato no de las del del liderazgo laico no de las comunidades eso fue todo un desastre no todo cambió completamente ahora que llegó ese nuevo obispo no que es un verbita no de la sociedad del verbo divino no está pues en esa línea no de retomada sólo que aquí no aquí pasa lo que vemos en todas partes no desde roma hasta ecuador hasta perú hasta brasil no que pues esas corrientes no es que se cambia no como no cambia de camiseta no no es posible no así que las cosas siguen ahí no se defrontando y intentando no crear espacio para que lo que estaba en las en las en la sombra no para que pueda pues caminar y defender esas causas que son de verdad las causas del reino y las las causas del evangelio no y eso pues se ve hoy muy fuerte muy presente la romería es un momento muy fuerte de esto no de todo eso y luego pues localmente no en la formación en las parroquias en las comunidades sigue siempre ese trabajo no de formación de de preparación de los laicos animación de estos temas no de la la justicia social no y de la defensa de los contra los ataques no del agronegocio del del poder económico no de los grandes eso sigue muy fuerte gracias a dios no y bueno y entonces así prácticamente la romería es un momento importante como se compartía de 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 cultivar esta espiritualidad de de continuar también la lucha que padres ezequiel ramín había empezado hace 39 años y por eso derramó su sangre y hay entonces en un punto porque acompañando un poco todo el trabajo que ustedes han hecho por ahí para preparar esta romería el día de la romería el día de la romería había mucha gente que ha participado en ella entonces creo que el padre ezequiel ramín continúa vivo en medio del pueblo del del caminar de la gente como iglesia en esta esperanza de que ojalá la amazonía sea un lugar de vida y no de muerte claro que sí así es no se ve no de año año tras año no el pueblo que se junta que se reúne que aumenta no ese año creció mucho mucho no se ve claramente no como ha crecido no la cantidad de gente que se reunió no para la caminada no para la peregrinación con que comienza la la romería comienza con una peregrinación una caminada de unos 50 minutos una hora y luego no y luego pues sigla la misa no antes de la misa hay también actuación pues testimonios no indígenas que tienen su 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 momento también puede presentar también sus preocupaciones no así también este instituto instituto padres que el ramín también no preparando un momento al final de la misa ya es el tercer año no que se termina la misa con un gesto muy muy significativo no son las semillas no semillas y y como se dice mudas de árboles no pequeñas árboles para plantar no y se hace como una una pequeña feria no para que troque se troquen semillas y y pequeños árboles no para plantillo no y eso se hace al final de la misa se hace la bendición de las semillas no y de las y de las plantas y luego pues la gente la distribuye y se las llevan a su casa con el compromiso de sembrar de plantar y luego regresar con nuevas semillas nuevas plantas para que al año siguiente no se pueda seguir con este gesto y así de multiplicar no las semillas criollas las semillas locales no populares es muy muy bonito muy interesante es esto no y y y también es interesante y no no sólo interesante es importante no decir que ese que él no es una persona así sola no sola la semana anterior a la romería de padres que el ramin yo tuve la la suerte de participar por primera vez en en un encuentro era el segundo encuentro nacional de la hermandad de los mártires de la caminada en el seguimiento no de los sueños de don pedro casal dálica en riberán cascalera en maturós no y fue un momento fueron fue desde el viernes no en la tarde hasta el sábado y luego el domingo terminamos el domingo con la comida no medio día de domingo un encuentro muy fuerte con unas 70 80 personas de distintos estados de brasil no de muchas partes no muchos indígenas solamente mujeres no estuvieron no haciendo las cirandas que son como como charlas no si dice ciranda sería como rodas de conversa en brasil en español no sé charlas gracias y tertulias y son como tertulias exactamente es así que las tertulias fueron solamente de mujer de mujeres no primera sobre los indígenas segunda sobre los afrodescendientes no y tercera sobre los mártires no y de los mártires más de 10 mártires no testimonios de mártires dados ahí incluso el es que el ramin así que es que el ramin es un entre tantos 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 tantísimos no muy bien como usted comparte es una figura importante significativa porque además de toda de todo el camino que hace la iglesia la diócesis de jiparaná también a nivel nacional de brasil hay muchas escuelas instituciones centros de derechos humanos que lleva el nombre de padre ese que el ramin entonces creo que es una persona muy significativa un símbolo en el sentido de alguien que derramó su sangre para que otros cristianos puedan pertenecer al reino de la vida y creo que también es un ejemplo un modelo para tantos jóvenes porque como era un joven misionero que dio su vida por 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 jesucristo en las personas de los campesinos indígenas y qué significado tiene para los jóvenes ese que el ramin pues yo conozco varios no varias personas que han dedicado su vida al reino a la iglesia no de una forma así total no consagración misión trabajo parroquial no por causa de ese que el ramin escuché ya varias personas hablar de esto no porque lo que les ha movido a consagrarse entregar a una vida así de de evangelio no de de donación total a la misión ha sido el ejemplo de ese que el ramin que se donó en esa manera no y eso signo desde que pues yo aquí pues también no aprovecho para decirlo no desde que he llegado en brasil no que tú mismo no así de acogiste aquí en san paulo no desde ese tiempo yo sigo no siempre siempre trabajando en esa misión digital no en las redes sociales en el sitio web en el whatsapp y y como ves como ves ahí así no yo no con el español pues me defiendo no lo puedo tranquilamente no hablarlo y entenderlo así que pues les digo que aquí en nuestro whatsapp entre los miles de contactos están unos 500 de hispanohablantes así que sois todos bienvenidos si queréis conocer un poco de la comunicación en brasil un poco pues de también divulgar lo que hacéis lo que está aconteciendo en sus países no en ecuador en perú en bolivia en venezuela en colombia donde sea no de españa también porque no y pues así que esto esto es algo no que 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 es interesante es importante porque hoy día no hoy día no estamos más solamente en el tiempo no de hacer encuentros y reuniones no presenciales y estamos en el tiempo del digital así que pues les invito a conocer con bonianos brasil si lo buscáis en google ya encontráis ahí nuestras presencias en instagram facebook en youtube en en el x no el antiguo twitter y más no y más y más así que bienvenidos todos y volviendo a volviendo a volviendo a es que el ramin no es que el ramin está entre el hoy se llama hoy no ya van siete años que es siervo de dios no es siervo de dios no es siervo de dios es que el ramin porque porque si eso se abrió en el dios dos mil dieciséis el proceso de de martirio el proceso de de beatificación en la diócesis de jiparaná y el año siguiente dos mil diecisiete se terminó se concluyó esa fase diocesana de ese proceso no y ya todo se fue se llevó al vaticano a roma no y ahí sigue el trabajo no para que sea declarado santo mártir es que el ramin así que pues eso y volviendo al tema del digital no les digo que desde que yo empecé aquí cuando se posta algo dice que el ramin no tiene mucho 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 más impacto no impacta mucho más la gente el público que sea hasta que daniel son daniel con boni o que cualquier otro misionero no es que el ramin de hecho es alguien que impacta algo impacta a la gente la gente sabe quién es es que el ramin porque conoce que ha ofrecido su vida ha ofrecido su sangre en favor de los pobres en favor del pueblo en favor del reino de dios sí además de todo el trabajo que que se hace también ahí creo que todo todo esto está junto con todo el trabajo que la repan y la la se ama que es la conferencia para la amazonia que está trabajando mucho en ese sentido de la defensa de la casa común y el padre se que el ramin creo que es un símbolo muy importante en todo este este caminar como repan como se ama para ayudar a crear esta conciencia de la defensa de la casa común cierto así es no así es de hecho no es que el ramin ha estado muy presente en el símbolo de la amazonía no en roma su figura no ha sido dejada de aparte no junto con con esta no la hermana dorotistán junto con tantos no tantos mártires de la amazonía mártires la naturaleza mártires de la vida no y de la justicia así que pues todo en este tema no hoy de sinodalidad de defensa del clima de defensa de la de la naturaleza y de la vida pues sí que es que tiene una palabra decir no y tenemos que con él no nosotros también ver cómo hay que involucrarse cómo hay que luchar en defensa de de los que pues están perjudicados no están con su vida en risco y me acuerdo mucho más siempre siempre más de los indígenas no los indígenas son de verdad los pueblos que están a grande en grande risco de vida de verdad no muy 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 difícil para ellos la la situación que están atravesando así que es de que el ramin pueda pues interceder pueda ayudar a nosotros y a los pueblos indígenas a seguir en esa lucha por justicia en esa lucha por por la naturaleza por el clima por la vida de todos al final sí y es una lucha de toda la amazonía porque también aquí en ecuador el martirio del de monseñor alejandro la vaca y la hermana la hermana inés arango que también fueron asesinados en la amazonía y tantos otros hay una lista muy larga como usted compartía en toda la amazonía de gente que ha derramado su sangre en nombre del evangelio en nombre de la vida en nombre de la defensa de todos estos pueblos originarios y están siendo amenazados en su en su vida en su dignidad así para ir concluyendo un poco este diálogo de compartir esta experiencia bonita que la iglesia de brasil y ahí como misioneros comunianos ustedes están realizando por la causa de del padre ese que el ramin de 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 su martirio de su santidad que es también un un estímulo para la iglesia toda la iglesia porque un mártir tiene también ese significado de 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 vida para toda la iglesia para concluir un poco nuestro diálogo así una palabrita de de esperanza para nuestros jóvenes para nuestra gente para nuestros pueblos y busca a través de de la la identificación con la sangre derramada del padre ese que el ramin la la construir la vida y vida con dignidad y con abundancia como nos ha dicho jesús entonces pues esperanza es lo que nos empuja no a seguir adelante siempre no y los motivos de esperanza son muchos no son muchos pues viendo no la realidad allá de de especialmente no de la diócesis de y para nada además de esas de esas señales que ya dijo no yo veo que mucha gente mucho mucho de las lideranzas allá las familias ven una gran esperanza en lo que está sucediendo lo que están viendo no como una retomada no de interés una retomada de defensa de los derechos una retomada de lo que había sido olvidado por años no antes y eso se ve en las parroquias ven las comunidades se ven los misioneros en las comunidades religiosas y en los laicos no se ve muy claro no entre los jóvenes no entre los jóvenes los jóvenes los que no aquello que los toca de más es siempre la solidaridad no la solidaridad la solidaridad la 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 posibilidad de se entregar de hacer algo que haga la diferencia para otras personas no yo veo es siempre mucho mucho fuerte en los jóvenes así que les desafío no a mirar a conocer el ejemplo de 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 este de ese que el ramín no hemos evitado aquí el libro de las cartas los escritos de ese que el ramín por supuesto está en portugués pero en perú lo han editado en español no así que no sé si en madrid también pero en perú sí sé que lo editaron así que hay que buscarse no va a ir a la puerta no de de los compañeros en en lima en perú a ver pues si entregan ese pdf no para que puedan leerlo no aquí nosotros lo tenemos en el sitio web está ahí cualquier persona puede bajarlo y leerlo no los escritos de ese que el ramín así que está libre no libre cualquier cualquiera puede leerlos así que jóvenes conozcan al ejemplo de ese que el ramín parece que ya estaba muy muy antiguo no muy antiguo pero su ejemplo es muy actual las causas que lo victimaron aunque lo asesinaron están ahí más fuertes que nunca y la gente los pueblos de las familias están sufriendo no menos que en aquel tiempo así que vamos a conocer y vamos también los otros a a compartir hacer nuestra parte a poner nuestro granito de arena no para que podamos así también nosotros ayudar ser señales de esperanza y ser también ayuda para la vida de tantas personas así que ánimo y coraje vamos a dar todos muy bien muchísimas gracias hermano joan paulo por compartir con nosotros todo este caminar esta bonita experiencia con padres que el ramín de los misioneros comunes en brasil y también toda la lucha de la defensa de la vida por tanta sangre derramada de muchos mártires en toda la amazonía que es también una señal de vida y de esperanza para tantos pueblos para tantas personas muchísimas gracias y a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media pueden seguirnos en nuestras redes para acompañar todo este nuestro caminar de compartir estas experiencias de solidaridad de esperanza construyendo este otro mundo posible en donde la vida es el derecho de todos y ojalá logramos a que sea defendida en todos los sentidos para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia muchísimas gracias y los que nos siguen si alguien también desea entrar en nuestras redes para dar su aporte y su colaboración en este trabajo que llevamos adelante les agradecemos y ahí estamos para solidarizar nos con todos ustedes muchísimas gracias gracias buenas noches gracias gracias gracias